hola bienvenidos una vez más a gloria en la cocina que es tu cocina hoy este día quiero compartir con ustedes un delicioso caldo de albóndigas albóndigas al caldillo que queda miren riquísimo perfecto para este tiempo de frío pero lo primero es primero mandí puesto manos limpias y lista estoy para mostrarte mis ingredientes aquí quiero empezar primero con dos dientitos de ajo ustedes saben que el ajo le da un sabor tan rico y tan delicioso al caldillo pues aquí miren lo tengo bien picadito de este lado tengo una cebolla completa pero voy a usar toda la cebolla pero un cuarto de la cebolla la voy a reservar y la mitad la voy a cortar en cuadritos la voy a reservar quiero tener todos los ingredientes listos y preparados para preparar este rico y delicioso albóndigas al caldillo mira no más por supuesto que usé una lata de jitomates aquí tengo dos zanahorias por supuesto que tú puedes agregar los vegetales que más le gustan a tu familia pues aquí te muestro qué fácil es preparar unas albóndigas caseras y con este frío y con esta lluvia así que se antoja un buen caldo pues aquí mira hasta le voy a agregar media coliflor la coliflor va a absorber todos esos ricos y deliciosos sabores de la carne miren no más por supuesto tú decide qué tan grande quieren los trocitos de clor y coliflor pues aquí de este lado tengo la papa voy a pelar una papita bien quitarle bien los ojitos y ya que la haya pelado completamente la voy a cortar en cuadritos quiero que todos mis vegetales estén más o menos de la misma medida para que se cocinen al mismo tiempo miren no más por supuesto que yo voy a continuar con el resto de las papas solamente quería mostrarles qué fácil es preparar un caldo en casa pues aquí te muestro voy a agregar la carne tengo media libra de carne una taza de arroz dos huevos a tiempo ambiente aquí a esto también voy a agregarle miren aquí le voy a agregar la hierbabuena muchas personas le agregan hierbabuena o le agregan cilantro lo que a ti más te guste en tus albóndigas me encantan de las dos maneras pero hoy la quiero preparar con hierbabuena pues aquí la voy a picar bien finamente y la voy a agregar al plato aquí tengo las especies una cucharada de consomé de pollo una cucharada de pimienta negra una cucharada de ajo en polvo aquí lo voy a incorporar muy bien que esté muy bien incorporado para poder hacer esas bolitas recuerda que la mezcla no te tiene que quedar muy mojada porque si queda muy mojada pues se van a reventar todas cuando se estén cocinando también te voy a dar la clave para que no se te desbaraten las albóndigas pues aquí te muestro voy a agregar un chorrito de aceite y voy a agregar directamente el diente pica los dientitos picados la media cebolla y la voy a incorporar muy bien cuando ya se esté medio cocinando mire que esté cambiando de color entonces vamos a agregar la lata de jitomates si tenía una lata de jitomates que ya están pelados y dije pues voy a utilizarlo aquí en esta casa no se desperdicia nada si tengo una lata de jitomate pues esa la voy a usar pues aquí miren la estoy triturando un poquito y la voy a dejar cocinando a fuego mediano para que se vaya deshaciendo muy bien el jitomate y se vaya consumiendo todo aquí miren nomás que fácil es en realidad se lleva una media hora preparando esta delicia por magia de youtube yo se las preparo en 10 minutos aquí estoy agregando yo las papas recuerden agreguen las papas agreguen los vegetales que más les gusten el resto de los de los polvitos son los ingredientes que le agregué a la carne aquí también agregué la zanahoria aquí voy a agregar agua ya caliente voy a agregarle agua caliente para que la cocción sea mucho más rápida voy a agregar aquí todos los vegetales que ya tenía pre cortaditos no se les olviden los chiles serranos por supuesto que este caldo no va a quedar enchiloso porque el chile serrano está intacto está cerradito no lo he partido aquí voy a empezar a agregar las bolitas de la carne molida la técnica aquí es esta cuando tú la agregues alza el fuego a fuego alto y no lo vuelvas a tocar no las vayas a querer menear porque al momento que las meneas o tapes la olla se van a reventar todas las albóndigas y se te va a hacer pues todo ahí va a ser va a ser más bien un caldo de carne molida pues aquí mira así como está no lo toques ya agregates tus albóndigas déjalo a fuego alto lo vas a dejar cocinando por unos 10 minutos bien bien cuando veas que ya está bien cocin bien cocidito del centro vas a ver tú que hasta las albóndigas ya no se van a mirar se va a ver que han cambiado de color y hasta van a flotar pero en ningún momento lo vayas a menear porque si no vas a despedazar todas las albóndigas cuando tú veas aquí que vas a chequear tus vegetales y ya esté la papa quiere decir que las albóndigas ya están no vayas a cometer el error de tapar tu olla simplemente apaga la olla y déjala ahí pero aquí lo que yo voy a agregar es el repollo me encanta el caldo de albóndigas con repollo cuando agregues el repollo va a bajar la temperatura es normal déjalo unos dos minutos más después de dos minutos apaga tu sartén y déjalo ahí tú sabes que el repollo se cocina muy fácilmente aquí ya estoy lista para la presentación de mi platillo y te muestro cómo voy a disfrutar estas deliciosas albóndigas en caldo mire nomás un platillo sencillo pero riquísimo se te antoja se te hace agua la boca prepárate este platillo en casa regálame tu like comparte este vídeo y suscríbete para que mi familia siga creciendo nos vemos en un poquito mira nomás qué delicia casera perfecta para este tiempo de lluvia nos vemos amigas amigos aquí ya he terminado con estas albóndigas en caldo mire nomás todas estas verduritas esto es lo que más me gusta y más me encanta probar mis delicias vamos a ver cómo ha quedado permiso la coliflor absorbió todo ese rico delicioso sabor de la carne vamos a ver cómo están las albóndigas con la papita yo quiero agarrar de todo familia permiso el arroz bien esponjado el sabor de las albóndigas una delicia casera espero familia que puedan preparar esta delicia casera quedó de lujo perfecto para este tiempo de frío si te gustó y te encantó esta rica y deliciosa receta te invito a que te suscribas me regales un like compartas este vídeo en las redes sociales con amigas con amigos con seres queridos para que gloria en la cocina continúe creciendo no se te olvide a presionar esa campanita si ya la presionaste déjala activada así que cada vez que suba una rica y deliciosa receta vas a ser notificada y notificado antes de despedirme yo les deseo mucho amor y paz los quiero un montón gracias por ser parte de gloria en la cocina yo me quedaré disfrutando de estas ricas albóndigas en caldo regálame tu like comparte este vídeo suscríbete para que mi familia siga creciendo nos vemos pronto adiós